El señor de la policía El señor de la policía El señor de la policía Entonces lo que vamos a hacer es pedir una unidad para que uniese la cantidad de la del señor y usted le comparte. ¿Suscríbete como cómplices o no devuelva la cartera? Pues que me devuelva la cartera. Me devuelva la cartera. ¿O a dónde la aventó? ¿A dónde la aventó? ¿Viene cómplices a otra persona? O él es cómplice. ¿O es muy listo? ¿Por qué el señor? Gracias.